¡Suscríbete! que es para caminar no sé si han visto en TikTok que son súper famosos que la gente que trabaja remoto los usa como para cuando están trabajando y quieren caminar mientras están trabajando ya yo vivo en Texas y afuera hace más de 40 grados entonces literalmente quieres salir a caminar y te deshidratas en dos segundos entonces yo había puesto este treadmill en mi carrito de Amazon y era algo que quería demasiado así que mi suegra hermosa me lo regaló así que ahora ya puedo como caminar y hacer más ejercicio porque eso también me da flojera ir al gimnasio entonces ya tengo este de aquí luego vamos a proceder con los regalos que me dio mi hermoso esposo y este año se excedió este año también este mes también comencé la universidad entonces un día estaba como en mi computadora que para esto tiene creo que dos o tres años estaba prácticamente nueva solo que a veces como que no sé, no funcionaba y Bene me está ayudando con un trabajo en la universidad y se me cayó un agua o sea, estaba tomando un sparkling water de toronja y estaba haciendo como que mi trabajo y de la nada hago así y se cae todo en mi computadora y era como al toque lo arreglamos, lo secamos, no sé qué pero vi que como que los teclados no estaban prendiendo y dije, o sea, como que las letras y dije, ya fue Bene me dice, mañana voy a ir para que la revisen no sé qué, no sé cuánto la cosa es que se estaba malogrando ya y de la nada llevo a mi casa y Bene se aparece con esto me voy a comprar una nueva laptop la última que había salido con la misma la misma que la mía pero que no sé la mía era 2021-2020 y esta es la última que salió y de la nada la compró y sé que para él es demasiado esfuerzo ahora me he comprado esto así que estoy demasiado feliz con mi nueva laptop ahora la cuido antes la cuidaba también jamás en mi vida me había pasado eso ahora no hay forma que tome nada entonces estoy estudiando o lo pongo como en un termo que tenga tapa así que estoy un poco trabajando con eso pero bueno mi primer regalo fue esto demasiado, demasiado frío luego ella me había comprado regalos por mi cumpleaños pero como pasó este accidente me hizo otro regalo también me compró estoy obsesionada con estos termos de Stanley me compró este de acá tengo de todos los tamaños solo me falta uno para mi café que en verdad no lo necesito pero lo quiero me compró este de acá que es el de 64 lo había elegido en otro color pero cuando llegó no me gustó entonces pedimos este de acá y además me llegó rayada me tomó el de aquí pero bueno pedí este hermoso de acá que es rosadito y compré cañitas de vidrio también después como si eso no hubiera sido suficiente me compró estos lentes Prada hermosos vienen aquí con su cajita son estos de aquí los amo me los puse una vez creo no fuimos a Hawái por mi cumpleaños entonces me los puse ahí y me encantan los hombres luego y por último del regalo de Bene me compró este gorro de aquí que también lo usé en Hawái es de mi uno de mis diseñadores favoritos que no sé cómo se pronuncia su nombre porque es francés creo que el otro día escuché que se llama Jake Mousse o Jake Mass o algo así bueno yo siempre le decía Jake Mousse es este de acá es este gorro fucsia es como es un bucket hat tiene acá el logo también me lo puse en Hawái tengo una foto que acabo de subir ayer y es así demasiado cute lo amo tengo ya tres de estos gorros luego mi mejor amiga que es demasiado cute este antes de que me vaya a Hawái me mandó este regalo de aquí hermoso se llama Marisol me compró este espejo que también está en mi carrito de Amazon entró a mi cuenta de Amazon o sea habló con Bene y me compró este espejo que lo conectas o le pones pilas y tiene este luz yo siempre lo tengo conectado porque mi Mac está en el escritorio mi iMac está en el escritorio entonces lo puedo conectar uy todo el desastre que pueden ver en mi cuarto ahorita porque hemos llegado de vez que hace poquito y tengo que estudiar full time y trabajar full time entonces es un poco desastroso este espejito de aquí que lo amo lo uso todos los días y luego mis mejores amigas tengo tres mejores amigas Marisol Ursula y Nati me mandaron Marisol de nuevo me mandaron ustedes saben que soy fan de Harry Potter y amo con locura Harry Potter y me mandaron este sweatshirt de aquí rosadito hermoso para esto no sabía que Marisol también me había comprado esto y cuando lo pongo en Instagram la gran puteada que me llevé pero bueno lo amo y bueno ahora como sabrán comencé la universidad en agosto mis primos me mandaron gift cards y cosas así mi mamá cuidó a mis perros cuando me fui a Hawái mi tía también este me mandaron gift cards X pero ahora les voy a enseñar algunas cositas extras que compré cuando me fui a Hawái me compré este gorro de acá que me sirvió full 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 demasiado cute es de la marca Roxy Benetriune Wild en otra marca y no sé lo amo me encantó luego me compré esta mandala que es lo máximo cuando la vi dije que horror como que parece plástico no sé qué pero cuando la usé es increíble tiene estas cosas acá que le pones la arena en Hawái había un montón de viento entonces lo poníamos así no se volaba cuando estábamos mojados como que esto es waterproof entonces te ponías encima de esto y literalmente el agua se resbalaba así que esa fue otra de mis compras luego siempre compro este jabón que es de la Roche Posse que es para la cara que es para piel de normal a seca yo soy demasiado blanca lamentablemente entonces mi piel es súper súper seca y siempre uso esta marca que me encanta que es la Roche Posse como ya les dije este mes de agosto comencé la universidad entonces me compré cosas como básicas para la universidad me compré este cuaderno acá yo bien nerd haciendo mis calatulas de cada curso estas historias me metí a cinco cursos estoy demente porque voy a la universidad full time y trabajo full time entonces literalmente no tengo vida y bueno me metí a cinco cursos necesitaba un cuaderno ancho o de los cuadernos de Estados Unidos por favor si eres de Estados Unidos o sea si eres de Latinoamérica y estudias en Estados Unidos dígame si no son los peores cuadernos que existen ¿dónde están mis cuadernos que tienen la tapa gruesa? no una desgracia de Estados Unidos la verdad creo que el próximo año voy a ir a Perú y me voy a comprar cuadernos literalmente o sea voy a ir a Perú de vacaciones y voy a aprovechar mi propio cuaderno luego me compré este libro que me pareció demasiado no es un libro es un sketchbook como para dibujar me pareció demasiado cute y era demasiado barato entonces dije ¿sabes qué? lo voy a comprar no sé si lo usé como para dibujar puedes usar acuarela también aquí o simplemente para tomar apuntes pero era tan bonito que dije ¿sabes qué? me lo voy a comprar luego me compré plumones y este portalápice de soporta plumones que lo pones y gira me encanta comprar útiles de colegio no sé por qué me hace tan feliz entonces compré como plumones de colores para hacer apuntes me compré lapiceros con punta fina cosas así universitarias pero lo amé tengo un nivelito que son para como portaminas y lapiceros también en mi escritorio después me compré esto lo vi demasiado viral como en TikTok y era demasiado barato costaba 8 dólares creo y es como para cuidarte el pelo es como una máscara para tu pelo de colágeno y luego también me compré este de acá que es otra mascarilla no sé los compré para usarlo son súper chiquitos pero también son súper baratos y no sé vamos a probar a ver qué tal luego me compré de CeraVe este contorno de ojos y también me compré una crema como para la mañana que tiene bloqueador pero no se ha desaparecido no la encuentro en ningún lado estoy probando hasta ahorita todo bien no sé no veo ninguna diferencia luego me compré agua micelar normalmente compro la Roche Posay pero la han estado urgente y está en Walmart y dije ya sabes que voy a comprar esta de acá vamos a darle una oportunidad así que me compré esta de acá de Garnier que son muy buenas siempre he usado estas también después de mi obsesión con este perfume que es demasiado rico el otro día vi que lo echas en el pelo para que te dure más tiempo en el número 71 es vainilla caramelizada y macadamia el olor es increíble cada vez que me lo pongo todo el mundo es como qué rico a qué hueles no sé qué y ya es como ah es esto y cuesta como 25 dólares después me compré esta crema de acá que normalmente me llevo esta crema para el trabajo porque yo uso la Roche Posay cuando estoy en mi casa pero para ponérmelo siempre todo el día uso perfume o sea como que no sé voy al baño me lavo las manos me echo crema y luego me echo perfume no todas las veces porque voy 200 veces al baño pero me gustó lo rico así que vi que esta crema también estaba viral en TikTok y dije ok vamos a probarla y huele bien huele buenazo huele a playa es de cocoa yo me compré estos acné spot dots no tengo granos nunca he tenido granos en mi vida gracias a mi piel seca supongo ni cuando fui adolescente nunca nunca he tenido granos si me sale un grano es súper raro pero a veces obviamente me han salido y me salen y siempre tengo estos acá en siquiera está abierto pero cuando lo necesite lo voy a abrir porque prefiero prevenir que lamentar luego fue mi cumpleaños y en Sephora te regalan cosas cuando compras algún producto en el mes de tu cumpleaños me regalaron este blush y esta máscara de pestañas que vamos a ir probándola y el blush bueno esta barrita supuestamente lo puedes usar como blush como lipstick como que tiene más funciones así que no sé nunca he probado esta marca Ilia y vamos a probarla luego el Lululemon me encanta mi prima siempre me influencia me compré este es como para guardar tus tarjetas y tu sencillo pero yo nunca tengo sencillo no tengo cash y tengo acá mis tarjetas de la universidad de crédito mi licencia de conducir brevete mis tarjetas mi tarjeta de seguro entonces es súper simple tenerlas acá voy a probar las llaves de mi carro y salgo así a todos lados no sé me encantó me encanta el Lululemon tengo mil cosas de esta marca luego me compré estoy obsesionada como podrán ver con los ¿cómo se llama esto? chalecos con los chalecos uy me estaba grabando así todo el día bueno supuestamente era así no sé estoy obsesionada con los chalecos y ustedes saben que Saint Laurent es una de mis marcas favoritas así que me compré este chaleco guinda y tiene el logo de Yves Saint Laurent aquí demasiado bonito hermoso perdónenme franceses por mi horrible pronunciación así que no tenía ninguno de este color y encontré este es vintage por último cuando estuvimos en Hawái que fue hace una semana me compré como dos llaveritos este de acá que dice Megan Aloha State Hawái Macana no sé qué X también me compré este de aquí que es mi nombre como en hawaiano y cada vez que nos vamos de viaje siempre compramos como un imán para ponerlo en nuestra refri elegí este de acá que dice Honolulu y cuando estuvimos en Hawái fuimos a una tienda de navidad demasiado random pero queríamos como algo para nuestro árbol y compramos este ornament o este esta decoración vamos a ponerla es una tortuguita es el animal favorito de Bene es una tortuga tiene una piña un gorro de navidad en su barriga dice Aloha Hawái 2023 como que de recuerdo que fuimos a Hawái en el 2023 y lo vamos a poner en nuestro arbolito demasiado bonito y creo que eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden de darle like de suscribirse y nos vemos algún día porque ya saben que este canal ahora es mi hobby y que subo video cuando tengo ganas de subir video así que nada espero verlos pronto mua mua para verlos no olviden de darle like no olviden de darle like no olviden de darle like y darle like y darle like Gracias por ver el video.